Oye, esta camisa se queda muy rara Hola a todos, bienvenidos un día más al canal ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vengo con un vídeo que me parece súper interesante y es que es maquillaje por 3€ porque sí, el maquillaje del Tagama es muy bonito las paletas de Charlotte Hortigle son preciosas de ver pero oigan, con lo que vale esa paleta yo compro medio carro en mercadona de comidita para mi casa entonces a mí me gusta mucho el maquillaje ¿Y amaría tener esa cajonera llena de Charlotte Hortigle? Sí, pero también amo muchos productos low cost y hasta cierto momento creo que son productos que merecen muchísimo la pena por el precio que tienen y que no tienen nada que envidiarle a ciertos productos del Tagama Tengo yo aquí mi listico con todos los precios para que veáis lo quitada que soy e incluso en algunas secciones os traigo múltiples ideas para que vosotros os explayéis Primer, primer no traigo ninguno porque no es un producto que yo suela usar o sea, y no tenéis una problemática especial que a lo mejor tiene muchos poros o vuestra piel genera muchas gracias si necesitáis algo que os haga de seguro reguladora pues en mi opinión tampoco el primer es algo para mí imprescindible pero bueno me voy con las bases y traigo dos bases de Tecnic la Pro Finish y la Pro Glow las dos me las habéis visto muchísimo son dos bases súper baratas las dos tienen una cobertura media alta y se pueden modular una acabado mate por si os gusta más ese tipo de acabados y otra acabado glow no es un acabado súper súper glow la verdad no pero deja un acabado jugosito muy mono la verdad las dos tienen un precio de 2,99 esta lo único que en Primor tiendas online no está ahora mismo cuando estoy grabando no está disponible y en maquillaria se sube a 3,49 pero en tiendas física por lo menos en Almería yo siempre la veo yo uso los tonos porcelén yo soy bastante blanquita de piel por si os sirve de guía las dos me gustan mucho y las dos os las he sacado en favoritos desde el mes desde creo que del mes de mayo y del mes de marzo os las saqué las dos así que ahí lo dejo esta es una marca súper low cost y vais a ver muchos productos de ella yo si voy a buscar productos low cost y de calidad media os recomendaría que tiráis por ella el siguiente producto sería el corrector y este yo creo que ya estáis diciendo cuál es porque evidentemente es el eye canvas de técnico corrector de alta cobertura acabado mate pero no mate 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 un acabado mate normal es el que llevo puesto hoy se aplica la cantidad justa no remarca pliegue no se hace pesado en la agujera y cubre muy bien la verdad y el bote trae perdón el bote no sé cuánto trae porque yo quiero decir los 8 mililitros o sea enorme el el este ¿cómo se llamaba esto? no me acuerdo cómo se llamaba pero bueno me entendéis es así el aplicador lo único que os hago una indicación de este corrector y es que tiende a oxidar un poquito ¿vale? o sea que hagáis swatches primero entiendan si podéis hacer swatches y si veis los colores no tiráis a por el que sea justo por vuestra piel porque si no os va a oxidar y os va a quedar oscuro a mí me pasó yo compré el tono ivory que parecía mi color pero o sea horroroso se quedó súper oscuro teniendo eso en cuenta pues si tiráis hacia un tono menos yo creo que irá mejor a mí con el tono porcelain me va muy bien la verdad eso con las bases no pasa un apunte aquí las bases no me oxidan se quedan tal cual y se adaptan súper bien al tono de mi piel esto más que una recomendación simplemente es un apunte para que vosotros que tengáis en cuenta que existe y tenéis esta opción low cost ¿vale? es el eye canvas también la prebase para soplar no es una prebase que a mí me guste sinceramente no creo que haga nada más allá de lo que ya hace el corrector por sí solo así que yo optaría solo por comprar el corrector pero es verdad que a mucha gente le funciona el de lujo le va súper bien supongo que irá en función del tipo de párpado a mí personalmente pues me gusta más esta de Essence que os dejo aquí la foto pero se sube de los 3 euros creo que está en torno a los 3,50 pero por calidad de producto me gusta más esta que esta esta no me gusta es que no se asienta bien en la piel y para cuando se viene a sentar ya no ya es como si no hubiera aplicado nada esto es una opinión un poco impopular porque prácticamente a todo el mundo que conozco temática de beauty a todo el mundo le gusta así que por eso os dejo la información y ya vosotros decidís y para abajo he encontrado dos opciones dentro de mi colección y una es esta paletita de Technique que es la Salted Caramel que esta una la diseñé por navidad tenéis muchísimos muchísimos looks con ella en Instagram y en mi Youtube Shop también tenéis muchos vídeos con ella tiene una calidad brutal y vale 2,99 vale increíble están súper súper bien me gustan mucho las nuevas que han sacado que traen colores pastel se suben de los 3 euros creo que valen 4 creo que valen 3,99 en vez de 2,99 pero también están muy bien por si por si os apetece pero no se limitan a los 3 euros y por eso no las estoy enseñando ahora y otra opción para personas que a lo mejor preferís trabajaros más el rostro y el ojo simplemente queréis un detalle por ejemplo como el que yo voy hoy que algo muy sutil simplemente es una sombra un tope shimmer que da algo de luz al ojo tengo esta sección las Turbo Magic de Constant Caramel vale 2,99 y de cantidad de producto no sé cuánto trae porque no lo pone no lo pone bueno no lo pone pero son unas sombras con brillo increíble si las cogeis con un pincel de infuminar trae unos toquecitos así y hacéis así un poco por el párpado ya tenéis un acabado como el mío si las cogeis con el dedo tenéis un acabado muy muy intenso un brillo espectacular y van a la perfección es verdad que si las suman salen más caras pero por ejemplo esta es la sombra 32 y creo que va de lujo en cualquier look para darle un toque de color y valen 2,99 os dejo la opción sigo por ojos y ya dejamos esa temática y volvemos al rostro la máscara de pestañas que he elegido es esta de la marca The Pop la Midnight Swim también la llevo puesta todo el maquillaje que está hecho con los productos que os estoy enseñando es una máscara de pestañas muy barata creo que está en torno a 1,99 voy a buscar el precio en mi listita vale no es 2,99 la máscara vale 2,99 es una máscara no está nada mal para el precio tiene el gupión de pelo con forma de reloj de arena tampoco hace milagros no os voy a engañar que no hace milagros pero es que por 3 euros no le puedo pedir más a una máscara de pestañas las peinas las levanta un poquito y le da color las deja muy naturales la verdad a mí es un acabado que también me gusta según el tipo de look con este tipo de look un acabado natural está bien pero bueno es la opción que he encontrado en mi colección más barata pestañas postizas aunque es un campo que a mí se me resiste y me vacilan que da gusto tengo unas cuantas que enseñaros estas son de Primark 1,50€ tenemos estas que me parecen súper bonitas son unos acentos medio larguillos se llaman de E.J. Flister luego tenemos la de mi Wispet y luego tengo estas que estas van y vienen y mientras tanto se entretienen yo las compré el año pasado en verano en todo el invierno no las he visto el otro día llegué a Primark y vi un paquético no sé es que no lo sé es que Primark me vuelve un poco loca pero es este concepto vale valen un 1,50€ no tengo otra si sabéis de máscara de pestañas low cost máscara de pestañas no Magdalena pestañas postizas low cost yo ya no sé ni lo que digo pestañas postizas si sabéis de alguna marca y os gustan las pestañas postizas low cost bueno dejáis la cajita de información para que todo el mundo vea vuestro comentario y yo también las conozca claro volvemos al rostro y para sellar he encontrado unos polvos por 2,50€ son los polvos sueltos también de la marca Technique y son de vitamina C Translucent Fishing Power estos traen 10 gramos de producto son el producto de todos que menos he probado lo he usado dos veces y no tengo una opinión formada al 100% pero diría diría que creo que le van a ir mejor a pieles grasas que secas como la mía mira estoy mirando en el espejo y el acabado no está mal me gusta pero creo que me está remarcando un poquito de más plebe a pequeña ruguita poro vale entonces creo que a una piel grasa le iría mucho mejor que a mi piel seca pero es que en mi colección no tenía otro más barato los otros ya se van a los 10€ 9, 6 5 pues eso que creo que irá mejor a una piel grasa vale pero igualmente intentaré buscar más opciones de polvos low cost por este precio y os lo enseñaré pero tampoco es tan mal 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 tampoco es que yo diga horror no los voy a usar nunca yo creo que ahora para verano que sudo yo bastante que me suda un montón la cara me pueden ir bien para controlar un poquito ese tema voy con el rostro con las mejillas para ser más alto solo he encontrado un bronzador que se adapte al presupuesto y es de la de vivo de estos que son los godet solo este el tono yo tengo el tono shirt no vale 2,99 si 2,99 todos los quesitos valen 2,99 así que os lo podéis hacer ahora el este creo la paletica es muy robusta eso sí es muy buena y el espejo es muy bueno se ve súper 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 bien lo único que disfruto es que no me mierda todavía no se ve bien vale 3,99 la última vez que lo mire no lo sé exacto os dejo también en la cajita por si os interesa podría hacer una paleta customizable porque tiene el colorete que también es el que llevo puesto por encima de un olito que ahora os enseñaré el iluminador y este es uno de una colección que lo tengo aquí a modo de iluminador que es así como moradito lila tiene reflejo muy bonito pero también tiene sombra y en algunos tiene el mismo godet pero en dos sombras eso creo que vale un poquito más de 3 euros pero podéis hacer una paletica muy buena porque ya sabéis que el bronzador lo podéis usar por ejemplo para marcar la cuenca y el colorete y el iluminador como sombra también así que esta es otra opción a mí me gustan mucho estos productos de Vivo me gustan mucho me han funcionado muy muy bien es una marca muy buena no es la más low cost del mercado porque Terny por ejemplo es más low cost todavía pero también tiene unos precios súper buenos voy con el colorete con el colorete tengo un montón pero un montón de opciones coloretes líquidos estos los Pinchy Crab de de Gio de Giovanni que no es el nombre vale 1,99 si no me equivoco si 1,99 yo tengo el tono 06 Berry y el 02 Peach que es el que yo llevo puesto debajo no sé si lo podréis ver pero porque va mezclar con el otro los dos son maravillosos con una gota tiene suficiente yo lo que os recomiendo es que voy a aplicar una gota en la palma de la mano o en una paleta de mezcla y con la brocha o con la esponja lo cojáis de ahí y no directamente pongáis una gota aquí porque seca también bastante rápido y se adhiere muy bien a la piel y os podréis hacer un manchurro de campeonato super bien de precio online siempre están agotados siempre pero en tiendas físicas a veces encuentro yo por lo menos alguno así suelto no todos los colores ojalá pero están muy bien de calidad y ahora tengo una opción que si sois añejas de YouTube Beauty del antiguo YouTube de hace 4 4 o 3 años no podemos decir que eso fue del antiguo YouTube pero sí que es verdad que ahora es un YouTube diferente un YouTube YouTube bueno me entendéis si sois mañejas conoceréis estos coloretes y son los de Pink Duck los blush que valen 1,50 y siguen a la venta yo tengo los 4 tonos que había en ese momento ahora mismo no se sabrá más la última vez que vi en Primor seguían estando estos tonos tengo el Rose Black el New Blush el Peach y el Coral o sea el Peach fue el que más usé lo usaba un montón quedaba súper bien y son muy pigmentados son de acabado mate estos si los paquets son un poco horrendos la verdad no los puedo impedir más pero están muy bien valen 1,50 y su pigmentación es muy buena lo podéis modular yo mi consejo es una de estas fluffy muy sueltas coge un poquito sacudir y vaya haciendo capida porque como os pasáis sobre todo con el tono coral no salta eso no salta luego otra opción que os doy es este de W7 el Plus Rebel yo tengo el tono All Night pero este no es una recomendación es una información vale 2,99 trae no sé cuánto gramos porque tampoco lo pone si lo pone pero en chiquitito 4,8 no lo he probado todavía está pendiente de uso y lo veréis en un próximo vídeo de primeras impresiones pero os lo enseño para que sepáis que en W7 también tenéis opciones y esto sí que es verdad que casi siempre el stand de W7 está lleno siempre casi siempre hay es un stand que todos los primos al que voy siempre está en el que hay stand de W7 siempre está como muy petada de cosas no sé si pasa en toda la ciudad pero ahí en Almería suele pasar y nada el packaging no me gusta mucho porque es de esos que toca así y es como muy salguito muy oh que bonito pero estos packaging a largo plazo se ponen sucios se enguarreinan y no me gusta lo último de vejillas que os voy a recomendar este es iluminador que es de la marca HIN es el Lumi Highlighter este trae 4 gramos de producto yo lo tengo un pelín destrozadillo porque se me cayó al suelo y está el pobre que no lo puedo dar a mucha guerra pero lo uso lo he usado lo uso y lo usaré hasta el día es que se muera un montón es el tono yo tengo un tono cero un champán es precioso yo lo llevo bien puesto si lo aplicas con poca cantidad y en una brocha de abanico se queda como un aguado súper natural si lo aplicas con una brocha más stupidita y en más cantidad se queda así que mirad no llevo líquido por debajo y llevo la Pro Finish que es de acabado mirad mirad que bonito es maravilloso a mi me encanta yo me lo llevaba siempre todo lo viaje ahora ya no me lo voy a poder llevar porque es que está está roto está despensado y ya no me fío pero es maravilloso tiene partículas no es una partícula súper evidente ni súper gruesa ni el de estos que luego al cabo de la hora solo queda la partícula y se ha ido ya tú y la luz de luz tampoco lo amo os lo he recomendado mucho y es que os lo voy a seguir recomendando porque es que es maravilloso para ceja la opción que yo os recomiendo es de Primark vale sé que no hay primar en todos lados por eso os voy a dar una otra opción pero para mí el combo este es perfecto lleva siendo favorito desde prácticamente que lo compré y me va súper bien es el Brown Sketch nunca sé decir esa palabra en el tono Dark Brown que vale 2,50 si no me equivoco y el gel fijador el transparente vale 2 euros lo que no me gusta de este transparente es que al final le está dando el color el lápiz y se ensucia pero bueno duran un montón de tiempo un montón de tiempo porque con poco producto ya lo consigues sobre todo del fijador el fijador tenéis que si lo tenéis o lo compráis tenéis que ¿veis? eliminar todo el producto porque sale como muy cargado y por eso dura un montón yo lo llevo usando prácticamente desde que os hice el vídeo de maquillaje completo de Primark que os lo dejo por aquí no me acuerdo por donde salía por aquí creo por si lo queréis ver desde que hice ese vídeo lo llevo usando al menos el fijador porque tengo otro lápiz es que también me gusta pero no se adaptan a los 3 euros así que brutal por lo menos el fijador y de lápiz como sé que no todas tenéis primas hay este de Terny también que es Ultra Frame Micro Brow Pencil ¿vale? yo este como fórmula me pareció muy buena pero tengo que hacer el avance de los tonos yo cogí el tono Dark Brown que era el más oscuro que había y supongo que será el más oscuro tiene un tono rojo marrón rojizo fatal o sea que si tenéis el pelo claro lo mismo encontráis opción de este lápiz pero si tenéis un pelo oscuro como el mío o si lo tenéis negro y ya ni os cuento no vais a encontrar opción os lo dejo ahí por si sería vuestro caso y si no pues el de Primark y ya lo último que tengo es el labial y en este caso tengo el Hydrating Nude que es ¿cuánto vale esto? 2,65 ahora si vais a tienda o si lo compráis encontraréis que esto es de color rosa fosforito la he cambiado pero los tonos siguen siendo el mismo yo tengo el tono 302 que es el que llevo puesto es un nude amarronado muy bonito me parece súper ideal súper sutil para make up muy elegante es un labial cremoso de acabado así como bálsamo satinadito muy mono evidentemente no es fijo no es para nada fijo no me casan las fórmulas evidentemente entonces se va cuando come y tal pero es de estos que se van y parece que no han estado nunca no se quedan rectos las comisuras no se sale por fuera del labio sin necesidad de perfilarlo si lo perfiláis dura bastante más y para el precio que tiene para el tipo de formulación que hay tú dices oye oye que te lo estás currando está muy bien la verdad os lo recomiendo mucho a mí me ha gustado mucho 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 no compro más porque es que tengo mil labiales en el cajón y es que estoy modo ahorro yo ahora mismo estoy modo ahorro que no quiero comprar maquillaje porque es que ahí tengo en la cajonera tengo y me sobra ya no sé si voy a subir esto porque tengo la sensación de que ya y cuando digo esto en voz alta voy y compro una bolsa llena de cosas pero no sé me ha salido y bueno eso es todo lo que os tengo que enseñar fijador no he encontrado un fijador que yo diga fija esto fija por menos de 3 euros la verdad y low cost low cost que tú digas bueno no vale 3 euros vale 5 tampoco la verdad entonces es una sección que he preferido obviar y bueno eso es todo por hoy espero que os haya gustado si os ha gustado por favor decirme en los comentarios darme like si te apetece si no si no pues no no obligo a nadie y si te gusta este tipo de vídeos pues suscríbete porque en el canal hay mucho de este estilo y seguiré subiendo más os dejo en la cajita de información todos los enlaces de los productos de las cámaras de mis redes sociales que tengo insta tiktok y esas cosas y nada que muchísimas muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao y nos vemos en el siguiente vídeo